Hola, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo se presentan las ideas clave de la unidad 5 en gobierno abierto. Implantación, casos y lecciones del curso sobre educación en gobierno abierto. Ya conocemos que el gobierno abierto se ha convertido en una prioridad de gobiernos y administraciones públicas de todo el mundo. Lo anterior significa que muchos de ellos han adoptado iniciativas para mejorar, al menos, algunos de sus pilares. En un estudio reciente de la OCDE, se ha señalado que los principales objetivos de las políticas nacionales de gobierno abierto en marcha son mejorar la transparencia y rendición de cuentas del sector público, junto con aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía y las empresas, así como incrementar la confianza en las instituciones públicas y la efectividad del sector público. En menor medida, también se pretende prevenir y combatir la corrupción, mejorar la eficiencia del sector público o aumentar la participación ciudadana en las políticas públicas. Es decir, la transparencia y rendición de cuentas siguen siendo los temas clave. La implantación de medidas relacionadas con el gobierno abierto se ha promovido por parte de diferentes organismos internacionales. Además de la OCDE, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea ha planteado cuáles son los factores impulsores del gobierno abierto en los países de la región. Entre ellos destacan la mejora del control de la actividad gubernamental y de las políticas públicas, la mejora de la calidad de los servicios públicos, la creación de valor público, así como la demanda de la sociedad civil y de las empresas, o el incremento de la movilidad internacional o el crecimiento económico y del empleo. Siguiendo esta filosofía de internacionalización de la agenda del gobierno abierto, diferentes estados han decidido configurar alianzas internacionales dirigidas a fomentar sus valores y cambios. El mayor ejemplo de este tipo es la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP en sus siglas en inglés. Desde su lanzamiento en septiembre de 2011, momento en que ocho países fundadores adoptaron la declaración de gobierno abierto, otros 67 estados se han sumado a esta iniciativa multilateral y, más recientemente, se ha permitido el acceso a 15 gobiernos subnacionales. La Alianza para el Gobierno Abierto tiene como principal objetivo asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, empoderar a la ciudadanía, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza. Lo anterior se realiza desde una lógica de colaboración entre diferentes actores, de manera que su comité de dirección combina representantes de los gobiernos y de la sociedad civil. Por consiguiente, se trata de un instrumento facilitador del aprendizaje de experiencias, políticas, al mismo tiempo que la existencia de un mecanismo de revisión independiente asegura que los estados rinden cuentas sobre la evolución de sus compromisos. En efecto, uno de los principales mecanismos que dispone la Alianza para el Gobierno Abierto son los llamados planes de acción de gobierno abierto. Los planes de acción son construidos colaborativamente con la sociedad civil y deben contener compromisos específicos enfocados a aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía en los gobiernos y las administraciones públicas. Los planes de acción se elaboran con carácter bianual y se construyen teniendo en cuenta el cumplimiento, la situación y el contexto de los planes anteriores, además de las recomendaciones realizadas por el Mecanismo de Revisión Independiente, formado por un grupo de evaluadores independientes, y los aportes de la sociedad civil. Las evaluaciones del Mecanismo de Revisión Independiente se pueden conocer a través de su página web, incluyendo las temáticas y alcance de los más de 2.500 compromisos elaborados hasta la fecha. Este mecanismo realiza una valoración del avance de los compromisos y plantea oportunidades de mejora a los miembros de la Alianza. España es uno de los estados miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto. Desde el primer plan de acción elaborado en 2012, España ha elaborado tres, estando hoy vigente el tercer plan de acción de España 2017-2019. Este plan incluye compromisos sobre cinco ejes, transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración junto con formación. Todos los compromisos definidos se deberán implantar antes de finalizar el año 2019 y serán evaluados por el Mecanismo de Revisión Independiente. De hecho, este curso es una de las medidas previstas en el Comproviso sobre Educación en Gobierno Abierto dentro del último eje de formación, que también se acompaña de otras actuaciones, de capacitación de empleados públicos, así como de sensibilización de la sociedad civil. Otro ejemplo de mecanismo para la difusión y el cumplimiento del Gobierno Abierto a nivel internacional lo ofrece el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que ha liderado la elaboración de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Este documento fue aprobado en la 17ª Conferencia Iberoamericana de Responsables Ministeriales de Administración Pública y Reforma del Estado en 2016. La carta cuenta con un claro potencial didáctico. De hecho, se recomienda su uso para fines docentes, porque además de haber sido elaborado gracias a conocimientos y aportaciones de numerosos actores gubernamentales y de la sociedad civil, así como de empleados públicos, identifica algunos de los temas clave que son también de interés para la educación en gobierno abierto. En primer lugar, define las bases conceptuales y prácticas que sustentan el gobierno abierto como nuevo enfoque de gobernanza y buen gobierno. En segundo lugar, describe un conjunto de principios, valores y criterios para un marco común sobre gobierno abierto en los países iberoamericanos. En tercer lugar, proporciona un conjunto de directrices para la implementación de los pilares y principios del gobierno abierto. Y finalmente, realiza recomendaciones para el impulso del gobierno abierto en todas las instituciones y órganos de los diferentes estados, con el objetivo de conseguir un enfoque integral sobre la construcción de estados abiertos en el futuro. Efectivamente, aparecen nuevos retos de futuro para el gobierno abierto, de manera que cada vez se habla más de estado abierto. Esta noción hace referencia a que los valores del gobierno abierto deben estar presentes en todos los poderes del Estado, no sólo en el ejecutivo, sino también en el judicial y legislativo, así como en todos los niveles administrativos, incluyendo el regional y local. Si bien cada uno de los poderes del Estado debe ser independiente, la idea de estado abierto supone convertir los pilares de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración en principios guía del país en su conjunto, haciendo de ellos parte de la cultura de la ciudadanía y de las personas que trabajan en el sector público. Otro de los aspectos clave del futuro de la filosofía del gobierno abierto, es la existencia de un ecosistema de medios de comunicación basado en la libertad de expresión y la libertad de información, así como sólido, independiente y diverso, ante un contexto de potencial infoxicación y abierto a la difusión de noticias falsas. Pese a que todavía son pocos los medios de comunicación que se implican en la idea de gobierno abierto, también es cierto que cada vez es más evidente el poder del periodismo de datos para fomentar la transparencia de las actuaciones gubernamentales y facilitar la comprensión de los asuntos públicos. Algunos ejemplos recientes así lo confirman. Por otro lado, también es significativo el potencial del gobierno abierto para promover los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas en septiembre de 2015. La filosofía del gobierno abierto tiene una relación muy estrecha con algunos de esos 17 objetivos, en los que también están involucrados los países económicamente más desarrollados. especialmente la noción intergubernamental e integradora de actores que elaten los principios y pilares del gobierno abierto puede facilitar un diseño e implementación exitoso de los objetivos de desarrollo sostenible en cada país. Finalmente, la educación en gobierno abierto desde edades tempranas es uno de los temas clave para dar a conocer esta nueva filosofía de gobierno en toda la sociedad. El acercamiento de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración con los y las más jóvenes resulta esencial para que se consolide el gobierno abierto en el futuro. En este sentido, el intercambio de experiencias y el contacto entre la comunidad de docentes con interés en gobierno abierto es uno de los objetivos planteados por este curso que esperamos se consolide con el tiempo. Y aquí concluyen las ideas clave de la unidad 5 en la que hemos hecho un pequeño repaso a la implantación del gobierno abierto, las alianzas y documentos internacionales para su apoyo y difusión, como la alianza para el gobierno abierto, los compromisos que deben adquirir los países miembros de esta alianza a través de los planes de acción, como es el caso de España, y los objetivos y compromisos que incluye la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. También hemos completado esta unidad con ideas sobre el futuro de este tema, incluyendo la necesidad de promover el gobierno abierto desde el sector educativo. No olvides utilizar la etiqueta EDUGOV abierto para seguir compartiendo en las redes sociales tus avances e ideas sobre el curso, sobre todo el reto con el que finalizamos nuestro recorrido por el gobierno abierto.